Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo de League of Legends, en este caso estamos en el PBE y nada, primera vez en el PBE, bien Que leches Esta es la espada de Doran, esto es esto y esto es esto, vale Están las cosas muy raras, vale, tengo 180 de ping, vale, 180 de ping, pero me va a 214 FPS, 215, así que está genial, voy a poner un guarda aquí, vale Y, eh, te doy, eh, vale, el tema Twitch.tv barra la mouse, saluden Eh, no tenemos JG, quieren mi JG, la Evelyn Así que nada chicos, eso Vamos a probar builds No sé qué me voy a hacer, los ítems de tiradores, los recomendados, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Items set? ¿Items? ¿Recomended? Me recomiendan estos tres ¿Es Interged Direction? Ahora lo vemos, ahora lo vemos, ahora lo vemos chicos Porque han hecho muchos cambios en el PBE y no quiero, no quiero liarme, ¿vale? Así que me piro Me piro Eh, vale, te vengo con runas raras Porque los muy cabrones de LOL Hay un bug Yo tengo un bug que no me deja No me deja hacer determinadas cosas como hacerme runas Así que voy a sufrir un huevo Tenemos una línea más o menos fácil Che, voy muy bien Siento que no tengo Siento que no tengo lag, ¿por qué? Siento que tengo poco lag Bueno, poco lag Eh, comparado con Con lo que voy normalmente, ¿saben? Bueno, en realidad 130, no, está bien Qué sé yo Qué sé yo Eh, por ahí estoy muy cerca de la cámara Y... El Brand no hace combos Pero va a llevarse cosecha cada tanto Así que Yo con meter tres habilidades Tres básicos a un enemigo Le aplico el Electrocutad Así que... Bien Muy bien, diría yo Vamos a ver si sacamos algo de aquí Estoy presionando mucho Pero sí, ya sé, está el JG No es necesario que me lo diga, Brand Pingéamelo Pero pingéamelo, hijo Tomó Se la llevó bien puesta ese, eh Vale Eso fue baiteo de... Ojo No le metí el Electrocutar Porque... O tardé mucho Para meterle los... Los tres daños Pero... Bien O sea ¿Están baqueando aquí? No No, pero está este Vale El Brand para que yo pueda meterle la W bien Tiene que meter el combo, vale Listo Y se la llevo el Brand Y me gasté el Ignite No, no... No pasa nada No pasa nada Nada Yo con farmear Estoy feliz Quiero ahorita rápido Además es solo de una asistencia No sé por qué me está persionando la... Este es como yo Este... Este ve que el ADC no se lleva una kill Y se pone a farmear él Qué rico Así que nada Vamos a ver qué me tengo que comprar Tengo que decidir ahora Cuál de estos tres me tengo que llevar, ¿no? Attack Damage Dash Interget Direct Infligen Mystic Dad Lower Damage Dad Hold Reduce Your... Below 30% ¡Ojo! ¿Y qué da? ¿Y qué da? ¿Y qué da? Legacy Items 8 de Armadura Noche of the Magic Resistance Velocidad de Movimiento Attack Speed Me voy a hacer este Me voy a hacer este Que se hace con crítico y velocidad de ataque Nice Pues nice, nice Me voy a hacer este Porque... Dash Interject Direction First Missing Load Target Enemy Near You Distinction Death 2 Damage Increase Vale, ahora vamos a ver Parece un buen ítem, ¿vale? Porque da velocidad de movimiento Me gustaría más el de velocidad de ataque Vamos a probarlo después Pero después me voy a... Me voy a poner una guía Que la tenía el primer día Y ahora no De... De ítems Para poder... Che que bien estoy la hiteando, ¿no? Joder Buena, Bran Hijo perra ¿Vale? Bueno O tiene ping el Bran O no sabe meter los combos Es así Lástima O no quiere jugar Que se yo Pero bueno ¿Qué puede ser otro? ¿Vale? Si metes el combo No Bueno Bueno, sí Bueno A ver si funciona Bran Señores No me voy a llevar ninguna kill Voy a tener que ir a farmeo Por eso estoy farmeando también ¿No se dieron cuenta? Bien como el culo No sé cuántos minions tengo Pero voy a llevarme placas Yo me conformo con llevarme placas Si le pegas Gracias Me tiene a target del trash Y no me había dado cuenta yo Le quiero dar a ese trash Pero Donde se me ponga en rango Uf Nos llevamos dos Dos plaquetas Con la tontería Me tengo que hacer algo Que dé maná Y daño Antes era Trinidad O Serafín Ahora no sé Así que Tendré que ver ¿Qué me hago? Pero bueno Ahí veremos Che ¿Y la Samira? Ahí está ¿Lo hizo a propósito? ¿Por qué está azul la Samira? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica por qué la Samira está azul? ¿Se quedó guiada del brand? ¿O cómo? Bueno Interesante Ay Beguito Muy entretenido No La verdad que no Pero ¿O estos no quieren pelearle al brand? Bueno No está haciendo nada en la línea Y se lleva las kills Pero bueno ¡Ojo! Se me muere ¿Me das un poquito de maná? Gracias Se agradece bro A ver si se muere la Samira O cual Trash ¿Listo? No tengo daño yo todavía para Hacer lo que pienso hacer ¡Ah! Lástima Y si tuviese ulti bro Si tuviese ulti ¡Ay! ¡Qué rico! El brand se va a hacer La build antes que yo Y eso me preocupa Pero bueno Listo ¿Y luego cómo está? Tenemos un problema Se llama Urgot En late Esto queda Attack Damaged Attack Steady Wickedness Attack Addares And Additional Vetic Existion And Minions And Monsters Attack Addares And Additional 20 El Daño Hace 20 De daño Físico Adicional Entonces Interesante Tengo botas Y me voy a hacer Las de Berserker Voy para allá Voy para allá Bro Vale Dash La activa Hace un dash En una dirección Y le genera Tres misiles Ah Una habilidad más Que hace daño mágico Interesante Muy interesante En realidad Es como Lo que era antes Es el coso este De velocidad De ataque O no O me estoy Columpeando Listo Bueno Vamos 5-3 Las kills Nos las estamos Quedando nosotros En la botlane Así que Quart Y sin ver Sin manos Bueno Emparejamos El marcador Lástima que Todas las kills De mi De mi grupo La tiene La botlane Tenemos una FK Tenemos una FK Bueno Terremos rápido Esta torre Y Hacemos lo que Tenemos que hacer Son lo mismo Prácticamente Los ítems Puedo hacerme Este De Velocidad Vale Me voy a medio Me voy a medio Antes de que Tiren la Torreta Y el Naso Ya está Matando Al Va Voy a poner Un ward El brand No va a venir ¿No? Falta Ojo Ojo El brand Bien Media robada Pero bien Se me muere Brand A la verga No El set Se mandó Una robada Ahí de kill De mucho cuidado Che Yo tendría Que ir a comprar Tengo 1400 De oro Voy a pushar Esta oleada Y me piro Vamos a terminar Rápido Con esto Ahí está ¿Por qué me están pidiendo? No Tengo que ir a comprar Señores Bueno Puse esto a línea Y voy Pero Creo que tienen Guarda ahí Vale Voy al caballo Antes de que Oh Que bien mi equipo Nice Nice Me piro Eh No un bokeh Flasheo Bueno me piro Eh No llego Nice Perfecto Y me llevo Otra asistencia Vale ¿Quién es el support? Coño Demuestren su capacidad De ADC support El Brand Se la está sacando Donde se salve Nice Entonces ¿Cuál me hago? Este que hace? Everettan attack Inenched De Alink Anadity Este de Robo de vida Es que no tienen Distintas builds No me voy a hacer Este el que habíamos dicho Me voy a hacer Las botas Y Rapid attack Speed Eh Attack serial Boss Adicional Esto solo ya da Velocidad de movimiento Nada más Y Me voy a hacer Esto Bueno Quiero hacerme Estos tres Pero ¿Y esto qué hace? Ya entendí ¿Y cuánto tiene? 80 segundos De cooldown O sea Es en plan Cosas rápidas No me dan reducción De enfriamiento Estos ítems Move speed Attack Bueno Y que me robó La kill Vale Eh ¿Cómo vamos aquí? Perfecto Eh Chasis Ha falta Un Espera Deja de moverte Deja de moverte Por favor ¿Vale? Aquí Muerto El super cálculo De mi vida Vale 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 Yo me llevo El Urgot Y ayudo A los que están aquí Perfecto Esta torreta Nos la llevamos Muy bien Perfecto El brand El brand se cargó Al che macho Que soporte Me están tocando Últimamente Unos soportes Que dan miedo Esto tarjetea Torretas Esto tarjetea Torretas No Todavía no he visto La La cosa esta En acción Pero Bueno No se si Con este item Hacerme el espadón No bueno No se si Hacerme el espadón Voy aquí Le voy a avisar Que no tengo Que no tengo Mana ¿Vale? Que tengo para la ulti Se esta haciendo TP No le podemos Cortar Vale Vamos No Mejor Vaqueo Porque si no Esto va a ser Una clung fiesta De mucho cuidado Porque si Dejamos que nos maten Ahora Yo doy Shutdown Este también Y Bueno El otro Que es TFK Así que Me piro Me voy a hacer Lo que si Esto Que es La Big F Sword Wow Unheated Paralise Esto me va a hacer No Aunque creo que esto Ahora es mejor ¿No? Con una espada larga ¿Qué dicen? Ha vuelto Vamos Si el Brand Le invoca el combo a alguien Yo tiro Che Los dejó todos bugeados El Brand Ojo Vale Tengo una kill Vamos 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 Pobrecito Esa es Me quedé con un blue y un red Así se juega Qué rico Qué rico Tengo blue en red Necesito robo de vida Es eso, como que los ítems están rotos Pero te dan menos sustain Así que no sé No sé qué decirles amigos Porque quiero ver No obstante no he visto La pasiva como es Le voy a decir al Brand que vaya aquí Porque la pasiva de Brand le hace mucho daño A monstruos épicos Y de la jungla Pero no lo puedo tarjetear yo Así que El sapo ahora te cura, ¿no? Si me lo dejas, hijo de... Listo No sé, me murió el Brand No Perfecto Eh, está saliendo A ver Vale, vi Son como tres disparitos chiquitos, ¿eh? Y son los disparos del... Del personaje Está súper bien Pero bueno Aquí tengo que seguir farmeando un ratito, ¿no? ¿Tiene pinta? ¿Por qué? Esperen ¿Salían como...? Uy, que se cojeron a Brand Lástima Lo bueno es que tengo regeneración de coso, ¿eh? Tengo que aprender a apuntar con el espacio Porque no lo estoy haciendo Y me está pasando factura Eh... ¿Qué? Jeje Bueno Primer ítem probado ¿Qué sé yo? Déjenme terminar una build, coño Pero no importa Eh... Primera partida Eh... Aquí no me invitó nadie de estos tipos Así que me voy a meter aquí Aquí Y... Les voy a decir esto, chicos Para que se metan en el directo ¡Ojo! Creo que puedo sacar skins para el bebé Eh... Lo de... A ver si tengo suerte hoy y todo Que no sé si... No sé si me va a dejar Eh... O aquí No sé No sé, no sé, no sé No sé No, mejor lo grabó Y ya está Y me piro Vale Voy a hacer esto Ah... Que la saqué ayer Saqué ayer lo de... El PBE ¡Ah, cierto!